Mantener en columna la imposición de medidas de aseguramiento en contra del señor Miguel Morales Rusi y negar la concesión de la detención domiciliaria. La juez 63 de Control de Garantías negó la solicitud hecha por la defensa del excontralor Miguel Ángel Morales Rusi que argumentaba la necesidad de revocar la medida de aseguramiento. De mirar como una persona inocente tiene que defenderse privada de la libertad y obviamente otra de las consideraciones que queda es que la defensa si está en este sistema en una desigualdad absoluta frente a los demás sujetos. En el mismo sentido el representante de la procuraduría aseguró ante el juez que el excontralor no genera peligro para la sociedad ni para el proceso. Él compareció puntualmente al proceso, estuvo al tanto del proceso. Las mismas carpetas, el juicio ya tiene más de año y medio, demuestran que ha sido una actitud interesada en el proceso. Pero estos argumentos no fueron suficientes para la revocatoria de la medida de aseguramiento en centro penitenciario que tiene el funcionario desde hace dos años en la cárcel Nacional Picota. No alcanza a desvirtuar, a debilitar la motivación fundada, como el gobierno señaló la titular del juzgado, en registros jurisprudenciales y en la hermenéutica aplicada en su decisión. Por ahora Morales Rusi permanecerá en la cárcel y continuará allí hasta llegar a juicio por los delitos de concusión y prevaricato por omisión.